Estén alertas, nos dice el apóstol Pedro allí en Primera de Pedro capítulo 5, sabiendo que tenemos un adversario, el diablo que anda como león rugente a ver a quién puede devorar. ¿Y cómo o qué táctica usa él para querer devorarnos? Una de ellas es la acusación, la condenación. Nos dice, ¿no es cierto el apóstol Pablo allí en Efesios 6? Que Dios nos ha dado y que tenemos que vestirnos de esa armadura, esa coraza de justicia. ¿Y qué significa esto? Que a través del sacrificio de Jesucristo hemos sido justificadas. Nuestros pecados han sido perdonados. Esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz nos justifica, nos limpia, nos lava. Y nos dice también allí Primera de Juan que Dios es fiel y justo. Si nosotros nos arrepentimos, él nos perdona, él nos limpia, él nos lava, él quita esa raíz de nosotros que nos llevaba a ese pecado. Ya no hay condenación, querida mujer, y aunque sabemos que el enemigo está allí delante de la presencia de Dios, acusándonos día y noche, nosotros podemos declarar, abogado tenemos en Cristo. Su sangre me ha limpiado, él me ha perdonado, mis pecados ya están limpiados. Hoy soy una nueva criatura delante del Señor. Y si necesitas hoy pedirle perdón al Señor, esa sangre sigue tan vigente, tan poderosa, es eficaz para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Por eso, cuando el enemigo se levante para acusarte, podemos decir, discúlpame, pero he sido lavada, limpiada por la preciosísima y poderosa sangre de Jesucristo. Y esa es la verdad. Y tengo noticias para el diablo, no hay nada que él pueda hacer para cambiarla.